Buenas, buenas. Bienvenidos a Cripto Degenerado. Después de unas largas vacaciones, he vuelto más recargado que nunca para presentarle el Top 10 de las altcoins 2024-2025. Y también anunciarle que, lamentablemente, el iguano no nos va a estar acompañando por ahora. Ha decidido retirarse del canal, ya que tiene mucha carga él personalmente. Y bueno, ya hizo demasiado dinero en cripto y está retirado en la playa. Entonces, bueno, el propósito de nosotros es seguir al iguano. Pero bueno, le voy a seguir compartiendo de ahora en adelante toda la información que sea posible y vamos a tratar de hacer dos lives a la semana y sacar un video semanal. Entonces, bueno, comenzamos. Aquí estamos viendo inicialmente que la dominancia de Bitcoin hizo un top alrededor de los 58, del 58%. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que la dominancia de Bitcoin empieza a bajar, más dinero empieza a fluir dentro de las altcoins. Y nosotros tenemos que tratar de agarrar esta ola lo más temprano posible. Acuérdense que esto no es ninguna asesoría financiera. Esto es lo que personalmente yo he aplicado, lo que me ha funcionado en los bear market y Google market pasados. Entonces, hice un portafolio con 10 monedas que pienso que tienen bastante potencial. Y les creé esta tabla donde estamos haciendo una alocación de mil dólares y esos mil dólares, hipotéticamente pueden ser mil, pueden ser menos o el equivalente a eso, porcentualmente. Vamos a hacer una alocación y a distribuir ese dinero entre 10 monedas, incluyendo Bitcoin, incluyendo Ethereum y ir distribuyendo a medida que tienen a mayor riesgo, menos dinero y a medida que tengan menos riesgo, mayor dinero. 200 dólares para Bitcoin, 200 para Ethereum, 100 para Solana, 100 para Dogecoin, 100 para Tone, 100 para Phantom, 50 para Arwee, 50 para Akasha, 50 para Airtier y 50 para Copy. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver en este punto? Primero, Bitcoin obviamente es el papá de los papás y es lo que debería tener el mayor porcentaje en tu portafolio. Entonces, si nosotros invertimos ahora 200 dólares en Bitcoin y ese Bitcoin llega a su all time high, a su punto más histórico, al punto más alto histórico, quiere decir que vamos a tener un retorno del lo que falta para llegar a ese all time high son 14%, ¿verdad? Igualito que Ethereum. Ethereum es una inversión, diría yo, sería como una mejor inversión desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque Ethereum para llegar a su punto más alto está a 47% de su all time high. Es lo mismo que está pasando con Solana, que está a 42%. Si nos vamos con Dogecoin, está a 84% de su all time high. Quiere decir que está a 84% más barato de lo que estuvo en su punto más alto. Tonecoin está a 30%, Phantom 80%, Arwee 74%, Akasha 64%, Airti 47% y Kurni Copias 98%. Imagínense ustedes. Entonces, ¿por qué estoy seleccionando estos proyectos? Primero, porque son proyectos bastante sólidos que se han sostenido durante el tiempo y son proyectos que tienen mucho fundamento. Entonces, son proyectos que le veo bastante, bastante potencial. Estamos haciendo esta división del portafolio. ¿Por qué? Porque nos estamos enfocando primero en las dos all mayores, que es en las dos monedas mayores con mayor marca que son Bitcoin y Ethereum. Solana, que obviamente Solana es bastante fuerte y ha venido sorprendiendo a muchos en este bull market. Doge es la típica meme coin, que es la más grande y es la única que yo metería mi dinero. ¿Por qué? Porque, bueno, está Elon detrás. Ya sabemos todo el cuento, es Proof of War, todo eso. Tom es la moneda de Telegram. Obviamente ha bajado un poco de valor porque el CEO de Tom lo metieron presión en Francia, pero esto es algo que está por decir. Sé que lo pueden soltar muy pronto. Entonces, esta es una moneda que va a seguir creciendo y si el CEO lo sueltan, obviamente va a explotar. Ahora, Fantom es una moneda bastante, bastante, que estoy súper bullish en este bull market y ya les voy a explicar por qué. Este tipo, André, es el fundador de Geary Finance, ¿verdad? Él estuvo, él ha estado mucho tiempo envuelto con cripto. Tiene, estuvo bastante tiempo trabajando en Fantom y fue el creador de Geary Finance. Geary Finance fue la primera plataforma de préstamos que existió en cripto y fue bastante revolucionaria. De hecho, llegó a costar más que un Bitcoin. El punto más alto llegó a valer 90 mil dólares. 90 mil dólares por un toque de Geary Finance. Entonces, este es después de Vitaly. Diría yo que él está entre una de las mentes más brillantes de cripto. Fantom. ¿Qué es lo que pasa? Que Fantom se está migrando a una red nueva. Están haciendo un augre que se llama Sonic. Sonic, para que ustedes tengan una idea, va a manejar más transacciones que la misma Solana. Y es una red bastante descentralizada. Fantom es una red que ya tiene bastante tiempo y en verdad que viene con todo. Entonces, por eso es que estamos haciendo una locación aquí en Fantom. Y si se fijan, si Fantom llegara a su all-time high, faltaría un 80% todavía para que llegara a su all-time high. ¿Y por qué les cuento toda esta historia de Andre? Porque Andre es una persona que sabe jugar mucho con los tokenomics. Así como lo hizo con Geary Finance. Entonces, ¿qué es lo que se presume aquí? Lo que se presume es que él va a llegar con algo muy revolucionario que va a hacer que Fantom suba descontroladamente. Y proyecto que él agarra, proyecto que lo desarrolla muy bien y proyecto que sube bastante. Porque él tiene una muy grande trayectoria en cripto. Arwe. ¿Por qué Arwe es tan importante? Porque estamos hablando de la inteligencia artificial, pero nadie está hablando o muy poco se escucha de lo que es el storage. ¿Dónde se va a guardar esa información? ¿Dónde se va a procesar y todo eso? Entonces, por eso que Arwe es una de las plataformas que es bastante importante y tiene muy buena gente detrás. Arwe está ahorita a 74% de su all-time high. Y por eso que son monedas que estoy seleccionando, que han caído, han retrocedido bastante. ¿Por qué? Porque a la hora de que vuelvan a subir, nos darían el mayor de los retornos. Tenemos también Akasha, que es una de las primeras redes descentralizadas de PIN, pues lo que llaman la infraestructura para el AI. Y tiene bastante, bastante potencial. Está a 64% de su all-time high. Obviamente tenemos Erte. Erte es un proyecto que yo he hablado bastante y es un proyecto que tiene muy buena gente detrás. Es un proyecto que ha hecho muy bien las cosas. Y está bastante, prácticamente salió recién empezando el bull market y se ha aportado muy bien. Si ustedes ven, está a 47% de su all-time high. Si se dan cuenta, y hacemos un escaneo súper rápido, fuera de Bitcoin, Telegram y Erte son los que están, los que han caído menos relativamente a las otras monedas que tengo aquí en la lista. ¿Verdad? Tenemos también en este bull market sería Kurnikopia. Kurnikopia estaríamos, vamos a decir, englobando lo que es la parte de juego y es un proyecto que los desarrolladores han estado trabajando continuamente y siguen ahí, siguen desarrollando. Es un proyecto que no ha parado. Entonces, cuando lo vemos que está un 98% que ha caído de su all-time high, hay una muy buena oportunidad de inversión porque es una moneda que de pronto podría explotar. Y ya de aquí arriba, si se ven, está un 98% abajo. O sea, hay bastantes posibilidades de que suba. Entonces, simplemente si hacemos este cálculo rápido y hacemos una inversión de 1.000 distribuido en esta moneda y esa moneda llega simplemente a su all-time high, estaríamos teniendo un retorno de casi 6.000 dólares. Solamente llegando a su all-time high. Obviamente, estos precios irían a superar en muchas de estas monedas su all-time high. Hay otros por aquí que no los he metido en la lista pero que me llaman bastante la atención porque Ondo cubriríamos la categoría de RWA que es simplemente Real World Assets y este es el proyecto que está baqueado por BlackRock y obviamente Chainlink. Chainlink es un proyecto que yo sigo bastante me gusta bastante. Es un proyecto que es súper necesario en cripto pero ahorita en esta lista no lo estamos metiendo porque queremos tener el mayor retorno posible. El mayor retorno de su all-time high y obviamente son las, vamos a decir, estoy tratando de hacer una mezcla entre proyectos que ya existen y proyectos que se están incorporando. Entonces, si hacemos una pequeña revisión podemos ver que si estas monedas llegan a su all-time high este sería el retorno que nos daría por la inversión. Bitcoin si llega a su all-time high sería 1.16x Ethereum sería 1.89 Solana 1.73 Doge sería 6.6x Tom 1.44 Phantom 5.20 Arwi 3.87 Akasha 2.78 Aertir 1.90 Y copy 68x Si le ponemos un precio solamente por especular solamente por especular si agarramos y le ponemos un precio que pensamos que pueden llegar a esa moneda vemos que por ejemplo Bitcoin una predicción sería 150.000 Ethereum 10.000 y así sucesivamente como ven en esta tabla podríamos hacer una especulación y decir que esta moneda llegando a estos precios podríamos tener un retorno con la inversión de 1.000 dólares si llegamos si llegamos a un pico que se espera que puede ser que esto se supere puede ser que nos quedemos cortos pero estamos haciendo el ejercicio solamente para especular solamente como para pensar ajá si yo invierto 1.000 dólares y estamos empezando el bull run cuánto sería el retorno de mi inversión y bueno sacando aquí un cálculo sería aproximadamente 40.000 dólares recuerden que no hay ganancia si no se saca el dinero eso es muy importante porque la gente en cripto se enamora de los proyectos y no quiere sacar el dinero entonces es muy importante que siempre hay que sacar las ganancias yo siempre recomiendo sacar la mitad en WestDT y la otra mitad en WestDT entonces ¿por qué es muy importante esto? porque si ustedes no retiran las ganancias no existen no existen entonces vamos a hacer el ejercicio hagan el ejercicio váyanse a la página de CoinGecko ¿verdad? pongan en su lista las monedas favoritas yo le si ustedes quieren diversificarse un poquito más yo agregaría Chainlink y Ondo porque así cubrirían todas las categorías AI RWA Gaming obviamente el ecosistema de Bitcoin y obviamente el ecosistema de Ethereum entonces es un buen ejercicio hacer es un buen ejercicio hacer cuántos cuántos se esperan o cuánto es el estimado cuando sería aconsejable empezar a sacarlo las ganancias otra cosa otra cosa que les quería aclarar es que no quería ir tan a hondo vamos a decir en discusión de cada proyecto porque el video sería muy largo entonces si ustedes quieren ir o discutir un proyecto en específico escríbanlo aquí abajo en los comentarios y me dejan saber cuál les gustaría discutir pero hay que estar pendiente porque si la dominancia de Bitcoin con lo que está pasando mundialmente empezamos un nuevo bull market tienen que estar pendiente para entrar temprano y no perderse el pump de todos estos proyectos entonces échale un ojo no es información financiera es solamente mi experiencia lo que yo personalmente creo este portafolio es con riesgo moderado tiene está bastante diversificado y podrían solamente son sugerencias pero ustedes pueden poner un portafolio que también tenga diferentes monedas en los proyectos que ustedes crean entonces nos vemos hasta la próxima y seguimos en contacto adiós